Desde esta celta donde el odio ha confinado La sonrisa amada mía Yo me desabro en la ausencia de tus manos Y me muero con tu universo Que es fuerza y gira en la esperanza De los hijos que quedaron Pero si muero Y la destilla de volante vas Levántate, recógeme No ha sido en vano el sacrificio de la carne Levántate, recógeme No ha sido en vano el sacrificio De mi cuerpo Hasta siempre, amor Hasta siempre ¡Aplausos! 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 Y mañana Y mañana Gracias. 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 Gracias.